¿Qué es la Secretaría de Obras Públicas? Se encargó de todo lo que es la instalación, el montaje, las acometidas de agua cloaca. Hoy estamos trabajando con el tema de lo que va a ser la acometida de tensión 220 para poder iluminar y dar tensión al carro mato. De igual manera se está haciendo un perfilado en el perímetro del lugar como para darles resistencia y solidez al terreno porque el perímetro va a ser usado para el estacionamiento de los vehículos policiales. Hoy es un terreno totalmente natural, virgen, en donde no tiene resistencia mecánica. Entonces esto hace que cualquier vehículo que se acerque al lugar se va a empantanar. Entonces estamos trabajando sobre la solidificación. Como también aprovechar esto para parquizarlo porque también es un lugar que no tiene árboles. Entonces está ya la directiva puesta en la dirección de espacios verdes para que se termine de limpiar el perímetro total de esa cuadra y se empiece a parquizar con árboles. En el transcurso de estos días ya estaríamos haciendo la entrega formal a lo que es la Secretaría de Seguridad para que se hagan el uso del espacio como ya estaba previsto.